¡Uff! ¡Ay su puta madre! ¡Jesús! ¡Está todo mal parido! ¡Un chasqueador! ¡Suéltame perra! ¡Ah! ¿Literalmente esos chasqueadores? ¿Les encanta sufrir? Prepárense para sufrir mal paridos Maldita sea, ¿en qué momento se convirtió esto de Last of Us? ¿Estas cosas? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? ¡Estoy bien! ¡Vendría bien! ¡Dale la pistola! ¿Qué fue eso? ¡Alguien está aquí! ¡No! ¡Nuncio! ¡Nuncio! ¡Nuncio está aquí! ¡Nuncio! ¡No! ¡No! ¡Nuncio! 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 ¿Qué pasó, hijo de puta? ¡Suelta! Vamos ¿Qué está pasando? Este juego es muy agobiante Me fascina Corre, corre, corre Sí, malvario Esto me parecía copia, ¿no? ¿Qué deberíamos decir? ¡Sue una puta mamá! ¡Señor mío bendito! ¡Mira, si era yo misma! ¡Sue una puta mamá! ¡Mira, si era aunque no! ¡No necesitamos combinar! ¡No necesitamos combinar! ¡Es tú! ¡Yo necesito el sueño! ¡Por favor, rupe! ¡Ajubrimos y demás! ¡Señor de ellos se desgracia! ¡Yo necesito que tu sueño! ¡Sus no hay nada sin ti pues! ¡Ey es el sueño! ¡Ajubrimos y demás! ¡Ey es! ¡Sus no hayани! ¡Sus no hay tiempo! Espectacular este juego A ver mal parido, ¿quién va a ser el primero? Vamos a empezar esto, a ver, ¿le quieres unir a la fiesta? Otras sin invitación, con el polvo en la cara, que mal parido Puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltame, suéltame! ¡Séltame! 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 Uy, esto sí es una fotaza Perdón, perdón, pero Tenía que Que hacerlo Que está perfecta la iluminación Y todo Ocultémosla Y si acaso lo sacamos del directo Espectacular, oye Espectacular No, 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 no No, 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 no Chicos contra uno Fácil Qué igual que puta es Qué igual que puta es Qué igual que puta Ah 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 no 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 de puta quien sigue suelta suelta tu tambien no OU EU ¡Proposeate! ¿Qué te odias? ¿Qué te harías para cambiar? ¿Qué te harías para sobrevivir? No puedes matar los gigantes. Los gigantes... ...secrets fester en Benadar. Si solo la luz... ...llue a 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 la luz... ¿Dónde estás?! ¡Polgo! ¡Polgo!